Mi familia Gaby Ahora sigo con lo mío Es mi nena abajo Todo lo que obtengo es el que hace mi trabajo Yo hago lo mío Con nadie me fajo Solo quiero llegar a la cima Y contar todos los facos Muchos pensando que era Solo un escarabajo Pero mira como salgo de abajo Estoy con lo mío Estoy con lo mío Muchos tirando que estoy todo perdido No me hago lío No me hago lío Todos diciendo que tiempo perdido Y mira ahora como he crecido No estoy engreído Lucho por lo mío Gente en mi familia Dudando de mis intenciones Pero si no me pego mañana Los billos no comen Pensando en la mierda Pero muchos se oponen Muchos se oponen Muchos se oponen Chequealas y vivir como se siente Yo te digo la relic Como vive mi gente Compara tus estilos con el mío Pero es diferente Estoy bien en case Haciendo los amazing Contando los cienes Fumando patricienes Es fácil por quejarla De alguien cuando estás ausente Contando los cienes Estás ausente Estás ausente Si no te suena Estás ausente Estás ausente Lo que no estás Ojo Imagin Luther Estás ausente Lo que no está Estás inovador Lo que no está Estás en la mierda Gracias por ver el video.